Actividad de la semana. Hemos visto la presión, la textura, la observación, las sensaciones y soltura de mano. Que no todo tiene que ser exacto, pero sí tiene que expresar. Entonces, si ustedes observan, esta manzana tiene rayas, no es como siempre la pintamos circular, tiene profundidades, tiene luces muy marcadas, sombras muy marcadas. Esta es súper diferente, ¿sí? No hay manzanas que sean iguales, son diferentes. Entonces, necesito que se pongan a observar la manzana. ¿Por qué una manzana? Porque todos creemos que la manzana la conocemos perfecto. Y no es cierto. Si ustedes observan, no la conocen perfecto. Entonces, quiero primero que la observen, ¿sí? Después que la hagan con su lápiz H, ¿sí? Un boceto rápido y después ya con el color o con la técnica que ustedes quieran, lápiz B o 3B o el lápiz que ustedes quieran, o con lápices de colores o con plumón, ustedes la terminen, ¿sí? Y después quiero que hagan tres círculos y en cada círculo hagan el proceso que yo hice de claro a oscuro, ¿sí? Con la técnica que quieran dentro de lo que dijimos de lápiz. Puede ser asurado, puede ser con circulitos, ovalitos, con lo que sea. Con las tres clases que dimos, queremos que estos círculos los llenen y los hagan en un degradado, ¿sí? Lo mejor que puedan. Se va a observar en su trabajo todo lo que dijimos. Sensaciones, texturas, observación, ¿sí? Quiero que se pongan realmente a pensar y a practicarlo seriamente.